Primero quiero hacer referencia a la asignación de ítems y contratos eventuales. Para la asignación de personal está la Dirección de Recursos Humanos. Sobre ellos es a la MAE, que es el alcalde de la MAE, en la época que pasaron todas las cosas desde el 2014 hasta el 2018 aproximadamente. Tenía relación directa con el Consejo del Municipio, que era presidida por la arquitecta Angélica Sosa. Ella era la que coordinaba todo en el tema del Consejo. Los 11 concejales tenían sus espacios. Cuando se decidía algo, los 11 concejales levantaban la mano. También Angélica Sosa tenía vínculo con diputados, dirigentes gremiales de todo ese grupo de personas vinculadas con Sosa. Ellos tenían cupos para ítems y contratos eventuales. Estos eran asignados por Sosa para que nadie la bloquee, nadie le haga paros y demás problemas. Sosa tenía control directo sobre recursos humanos. Ya en las secretarías existía el personal técnico que hacía que las secretarias cumplan con su trabajo. De todos los cupos que tenían en ítems y contratos eventuales, había familiares, parientes de los mencionados que estaban vinculados con Sosa. Por ejemplo, Fran Sucre tenía a su esposa que tenía un ítem, pero ella no iba a trabajar. Ahora también había personal con ítem que trabajaba en Lemon City, que era de Angélica y su esposo. En ese lugar hacían farras de la cúpula de Sosa. El papá de Angélica tenía un enfermero que figuraba como funcionario de la alcaldía. Ser que tenía cuatro enfermeras que figuraban como funcionarios, Angélica Sosa tenía su personal de los arreglos personales, pero los beneficiarios eran los hijos de Sosa. La encargada hasta la fecha es Raquel Rocapardo. Ella está desde los tiempos del alcalde Fernández. Ella recibía instrucciones directas de Sosa y Antonio Parada de recursos humanos para aprobar la autorización del pago de sueldos. Continúa la declaración del exdirector de recursos humanos. Cuando estaba Antonio Parada, la dirección de recursos humanos dependía de la Secretaría de Administración y Finanza. Posteriormente pasa a la dirección a depender de la Secretaría de Desarrollo Humano donde estaba a cargo de la dirección Susi Basualdo, que dependía de Rossi Valencia. Rossi Valencia, que era llegada a Sosa, que manejaba las cosas de recursos humanos. Después estaba a cargo de recursos humanos la señora Lourdes Ardaya, que era el vínculo entre el Palacio de Justicia y la Alcaldía. Ardaya tenía familiares trabajando en la Alcaldía. Eran fantasmas.